Un año después de la salida de Street Fighter V, nos llega la actualización Arcade Edition para la quinta entrega de la archiconocida franquicia de juegos de lucha en 2D de Capcom. Esta actualización es completamente gratuita, aunque puede adquirirse en tiendas por un precio aproximado de 40€. Con Arcade Edition, la intencionalidad de Capcom está clara, relanzar el juego con tal de redimirse de los errores cometidos en la versión vanilla, es decir, la falta de contenido offline y la pésima optimización de los servidores. Como en FSGamer ya analizamos Street Fighter V, nos centraremos en desmenuzar el contenido de esta actualización, para ver si por fin convence al usuario decepcionado. Empecemos primero con el contenido offline. En primer lugar, se ha actualizado el modo Arcade. Ahora se presentan unos 6 caminos en total, cada uno de ellos representando una entrega principal de la saga. Cada camino incluye personajes determinados que son afines al título en cuestión. Además, cuenta con una clasificación online. Uno de los polémicos temas que acompañó a la salida de Street Fighter V fue la dificultad de adquisición de Fight Points para poder desbloquear contenido adicional dentro del juego sin necesidad de pasar por caja. Ahora, tenemos añadidas una serie de misiones extra que realizar con las que podremos ganar dinero. Serán cosas como buscar una partida igualada o realizar cierto número de contraataques. Estas misiones son temporales y se irán actualizando a medida que pasen los días. También se ha añadido una nueva modalidad de combate offline, el combate adicional, y es que pagando una cierta cantidad de Fight Points podemos acceder a un combate único con características especiales. Estos son también limitados y tienen recompensas interesantes. Uno de los añadidos más importantes que atañen a la jugabilidad es que ahora cada personaje cuenta con dos movimientos V Trigger entre los que podemos escoger en la pantalla de selección de personajes. Se trata de un aspecto bastante positivo, ya que añade profundidad y la posibilidad de contar con nuevas estrategias a la hora de combatir. Aunque, de momento, la mayoría de estos nuevos V Trigger se antojan algo insulsos y poco útiles con respecto a los ya existentes. Todos los personajes del plantel se han visto revisados en un completo rebalanceo, así que lo más probable es que haya movimientos que tengan diferentes propiedades a las que tenían antes. Tocará ir a mirarse las cosas en el training. En cuanto al contenido online se ha añadido un nuevo modo de batalla en equipo, en el que nos podremos enfrentar en equipos de hasta 5 luchadores por eliminaciones. Con Street Fighter Arcade Edition se da inicio a la tercera temporada de contenido de juego. Sakura ya está disponible, a esta la seguirán otros como Sagat, Cody o Blanca. El resto de contenidos anteriores de las temporadas 1 y 2 ya vienen incluidos en el juego. Y por último, la prueba de fuego más importante para Capcom, la optimización de servidores online. A pesar de las caídas durante los primeros días de la actualización, Street Fighter V parece ahora jugable. Suele encontrar partida bastante rápido y el retraso por el lag es bastante aceptable en comparación a lo visto anteriormente, a excepción de algunos combates contados. Así que, por el bien del título, esperemos que se mantenga el netcode en la misma calidad. Por todos los añadidos anteriormente comentados, Street Fighter V es ahora un título mucho más digno que su anterior contenido. Aunque por desgracia sale en un momento bastante delicado. Con la inminente salida de Dragon Ball FighterZ y el resto de los títulos del género que han ido surgiendo hasta ahora, quizás se antoje tarde para el usuario que desistió en su momento con las críticas recibidas. Sólo el tiempo y la comunidad decidirá acerca del destino de esta saga que, aunque deja atrás de sí un año duro, parece que actualización tras actualización va redimiéndose y por ahora, Arcade Edition se antoja como un título bastante notable. Esto es todo por ahora. Recordad darle like si os ha gustado el vídeo y suscribíos para más contenido videojueguillo. A nosotros podéis visitarnos en nuestra página web fsgamer.com o en nuestras redes sociales, arroba revista fsgamer en Twitter, fsgamer en Facebook y en nuestro canal de Telegram. Además, podéis escucharnos en el podcast semanal de BELAB, en iVoox y acordaos también de difundir la palabra del ludus. Un saludo a todas y a todos y nos vemos en el próximo vídeo.